Hola, 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 Mariela, qué alegría, qué emoción, estamos en Walmart Roosevelt y estamos de fiesta, ¿por qué estamos de fiesta? Estamos tirando la casa por la ventana y es que hoy es nuestro cumpleaños, hoy es nuestro aniversario y tenemos que celebrar todo el mes, no solamente hoy. Hoy es un día muy especial, pero vamos a celebrar todo el mes. ¿Y por qué vamos a celebrar todo el mes? Con nuestras clientas, ofreciendo los mejores precios este mes. Perfecto, bueno, pero sin pastel no puede haber celebración, así es de que vámonos al corte del pastel. Vayan a ver, ustedes todo el maravilloso equipo de Walmart, está celebrando un aniversario más, vámonos al corte. Pues feliz cumpleaños Walmart. Vámonos. Bueno, Mariela, yo quisiera que en este momento nos compartieras qué sorpresas van a encontrar nuestros amigos y amigas que nos visiten en este día. Pues el día de hoy en Walmart Roosevelt tendremos pastel, payasos, globos, todo lo que ustedes quieren para la fiesta, pero además tenemos precios impresionantes. Y estos precios están en todas las categorías. Las categorías en las que estamos trabajando precios bajos son textiles, por ejemplo, tenemos estos edredones a 99 quetzales y además las televisiones a precios impresionantes que además ustedes las pueden pagar con financiamiento especial de la tarjeta Walmart. American Express de Credomatic a 24 meses sin intereses. Además hay pues todos los productos de abarrotes, no consumibles, no perecederos. Tenemos mil opciones para todas las personas. Normalmente cuando existe una celebración el agasajado es el que recibe los regalos, pero en esta oportunidad es al contrario. Claro que sí son las clientas y sus familias las que van a celebrar con nosotros porque al final son nuestra familia, son las personas que realmente son la razón de ser de nuestro negocio. En este momento tenemos en pantalla, vean ustedes los electrodomésticos a estos precios de verdad insuperables. Así es, son precios insuperables y lo que nosotros queremos es que nos acompañen este mes y que comprueben que les estamos regalando muchísimas cosas. Muchas, pero muchas felicidades Walmart en un aniversario más. Mariela, muchas, pero muchas felicidades. Así es de que la invitación para que nos visiten. Los invitamos a todos para que se acerquen a nuestras tiendas. Queremos agradecerles por estos años, confiando en nosotros, estando con nosotros y por eso hoy queremos agasajar a nuestras clientas, mejorando su calidad de vida, ofreciendo precios bajos todos los días. Muy bien, sigue la fiesta en Walmart. ¡Que pase, que pase, que pase, que pase, que pase, que pase! ¡Ah! ¡Ahora!